El marisco, o-o-o-o-o, o-o-o-o-o, o-o-o-o-o-o, o-o-o-o-o-o-o, una cadena que tengo con la cruz de Caravaca, se la voy a rear y dejaré por si han dado que era el papa. O-o-o-o-o, 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 o-o-o-o-o-o. ¡Ay, marijas de mi alma! ¡Puedo darte poca cosa! ¡Mate dejo a mi viuda! ¡Que te sirva de la rosa! ¡Po-po-po-po! 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 ¡Que el alcalde no se crea en el olvido de su nombre! ¡Que te sirva de irme un rey un vaso doble! ¡Po-po-po-po! 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 ¡Ay, marijas de mi viuda! ¡Po-po-po! ¡Mate de joven! ¡Po-po-po-po! Cuando Farcaó, y la herencia, la herencia, que me dejo el bisabuelo, cuando Farcaó. Gracias me doy Raúl, que ya pasaron los años, de lo que prometí, no me dejaste a cañón, salarios y pensiones, han ido mejorando, desde que aplica fe, el mango sobre el mango. Gracias de corazón, gracias de corazón, pero de corazón roto, por las mentiras y los engaños. Que llegaste a Rajoy, a Ciudadanos, de toda España. Que llegaste a Rajoy, en qué te has convertido, dónde están las cosas buenas, que promete tu partido. No se te devuelve el alma, que la gris y la locos, que el bolsillo de tu España. Y que muchos de tus brazos, 6 millones de paraos, no puedan comer, que España. Gracias.